Por las calles haciendo desmadre, por las calles se ranfla los riders, prendan sus ranflas, enciendan las luces, sabes quienes somos? Los DJ Cruiser, DJ Cruiser por la calle, mira Chacha y Chucha andamos en el desmadre, recorriendo los bulevares, vamos bien tumbados en los pinches lowriders, aquí tenemos diferentes ranflas, de todo el barrio ya sabes que tranza, esos regals y los impalas, y los pinches cadillacs que nunca faltan. Reboto yo la ranfla pa' que guachen este jale, foto del delincuente controlando aquí las calles, patrullando la zona en ranflas bien tumbadas, caravanas de rafitas por la remo en manadas, bajándolas hasta el suelo, aventando el tribu y lazo, escucha cuando los miren, ábranos el paso, llego DJ Cruiser por las calles arrasando, ábranse a un lado que venemos rebotando. Por las calles haciendo desmadre, por las calles se ranfla los riders, prendan sus ranflas, enciendan las luces, saben quienes somos? Los DJ Cruiser, por las calles haciendo desmadre, por las calles se ranfla los riders, prendan sus ranflas, enciendan las luces, saben quienes somos? Los DJ Cruiser. Patrullando por las pichis calles, tirando cruzines en raflas low riders, vienen hasta el piso en palas y bombitas, y rebotando los cadillacs y rigas, siempre paseando por los bulevares, y patrullando por las pichis calles, rebotando vamos por el barrio, con el sistema bien alterado, ven a las luces cuando se me crucen, ya se la sabe que somos DJ Cruiser. Así es el jale, en las calles, rebotando y haciendo desmadre, a poco si, a poco no, vamos triplando en los pinches car shows, desde Tijuana hasta Mexicali, hasta DJ Cruiser controlando Baja Cali. Por las calles, haciendo desmadre, por las calles se ranfla los riders, prendan sus ranflas, enciendan las luces, saben quienes somos? Los DJ Cruiser. Por las calles, haciéndoles madre Por las calles, en Ramfla, Lowrider Prendan sus Ramfla, se echen a las luces Saben quiénes somos, los DJ Cruiser Rebotando por las calles Contra el delincuente en la Ramfla, Lowrider DJ Cruiser, en la clica Ramfla transitando por la Baja Califas Los impalas, las bombitas Rica Chevrolet y las pinches trojitas Puros pelones y locochones Patrullando calles y también los callejones Por la Rebo, vamos tripeando Rebotando Ramfla por el Tijuana 664 En caravana, vamos paseando Unos levantados y otros bien tumbados Con los rines, bien cromados Y las pinches bocinas que vayan reventando Ya te la sabes, en esta zona Somos DJ Cruiser, en Ramfla bien chingonas Por las calles, haciendo desmadre Por las calles, en Ramfla, Lowrider Prendan sus Ramfla, se echen a las luces Saben quienes somos, los DJ Cruiser Por las calles, haciendo desmadre Por las calles, en Ramfla, Lowrider Prendan sus Ramfla, se echen a las luces Saben quienes somos, los DJ Cruiser Prendan sus Ramfla Poder Prendan sus Ramfla Todo bien L limited Con $10 Bird Ech Ech m S T